Continuamos con la jornada, dando paso a Alejandro Sansegundo, arquitecto especialista acústico en la construcción, que nos va a hablar de patologías acústicas en edificación. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al Instituto por haberse acordado de mí para esta jornada y gracias a vosotros por acudir a ella, que veo que hay un número bastante elevado, con lo cual a todos nos agrada. Bueno, vamos a hablar de patologías. Entonces, lo quería enfocar un poco desde el punto de vista de la experiencia en donde ya me he encontrado algunos casos, bueno, pues para que veáis cómo se detectan esas patologías y en qué consisten. A nivel de normativa, ya todos la conocemos. Tendríamos el de BHR, que nos indicaría que aislamiento mínimo necesita las edificaciones en función de su uso. Luego deberíamos hablar del Real Decreto, del 1367, en donde nos está exigiendo niveles máximos transmitidos, tanto al interior como al exterior, de las edificaciones. Y, por último, también la OPCAT, en este caso en Madrid, una ordenanza municipal, depende de la población, de la ciudad donde estéis, pues tendréis una ordenanza municipal que sí analizará y exigirá aislamientos acústicos y niveles sonoros transmitidos para locales, por ejemplo, de pública concurrencia. Así que ese es el marco normativo. Algunos conceptos previos que sí quisiera puntualizar para tener todos un pensamiento único, que sería que el edificio no es un foco emisor, sino que es un receptor y que tiene una determinada calidad acústica que va a depender fundamentalmente de las instalaciones del edificio, instalaciones de todo tipo, como podéis comprender, del ruido exterior que tengamos, ya puede ser tráfico aéreo, de coches o de trenes y de actividades colindantes que necesiten licencia de actividad. Entonces, sobre estos tres puntos va a vertebrar toda la charla, toda la ponencia. ¡Qué bonito! ¿Me lo tienes que pasar? Para estas fechas navideñas es bien estupendo. Bueno, y como os comentaba, actividades colindantes que, bueno, hay muchas de ellas que su nivel sonoro es muy alto y habrá que contemplar cuál es la transmisión, la calidad acústica que dejan a las estancias colindantes. También habría que concretar que emisores, cualquier actividad maquinaria o comportamiento que genere ruidos, pero tenemos que excluir a nivel de normativa o de exigencia de normativa aquellas actividades domésticas, televisiones, radios, conversaciones o incluso los producidos por los vecinos, como son los tacones de las personas que viven en el piso colindante, niños, perros, en fin, de todo lo que nos podamos imaginar. Aunque se ve poquito, sí quería, porque la letra es pequeña, pero sí quería hacer un inciso, un hincapié en que se define como contaminación acústica, como la presencia en el ambiente de ruido, que implica una molestia, un riesgo, un daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades, y también que puedan perturbar el disfrute de los sonidos de origen natural. Y esto lo traigo porque, a colación de un encuentro con un compañero, no hace mucho, os quería contar una cosa que me sucedió. Nos situamos, es una plaza en Alcorcón, viviendas al lado, el ayuntamiento decide dar ornamento a la plaza y pone una fuente, una fuente. Hay una denuncia por parte de un vecino, hay alguno que hace así, o sea que debe ser famoso el asunto, y el vecino pone una denuncia. Vamos a hacer unas mediciones acústicas del foco sonoro, resulta que el nivel sonoro de la fuente era de 70 decibelios, y en el ya derogado Real Decreto nos dice que si provocamos un incremento de 3 decibelios en los valores existentes ambientales, o bien si superamos en horario diurno los 60 o 50 en el nocturno, resulta que es una infracción, es una contaminación acústica. Que a la persona no le dejaba disfrutar del sonido de los pájaros, fue el argumento que dijo en el juicio en donde yo estuve presente. No le permitía a la fuente escuchar el ruido de los pájaros, sentencia del juez. ¿Qué hacemos, Alejandro? Y hombre, pues podemos limitar el horario, porque tenemos una capacidad ahí de 10 decibelios más o menos, o podemos bajar la altura del chorro para que el nivel sonoro sea lo inferior posible. Bueno, pues así se quedó el asunto. No sé si hoy en día ya la fuente está fuera de uso, pero sí es cierto que el perturbar el disfrute incluso de los sonidos naturales, pues la normativa también nos asiste. Dentro de lo que son las exigencias del DBHR, nos dice que el objetivo de esas exigencias son limitar el centro de edificio en condiciones normales de utilización, evitar el riesgo de molestias y enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios y nos da la pista de cuatro caminos a seguir. Una es debido a las características del proyecto, el otro de la construcción, el mantenimiento y, por último, el uso. En cuanto a proyecto, me he encontrado con muchos proyectos de compañeros en donde la aplicación de la normativa incluso no es la adecuada. No eligen la normativa y hacen referencia a la memoria como una normativa que no es la que deberían utilizar. Deberíamos todos analizar las colindancias que tenemos de nuestras estancias con otros usos. Esto es de la guía con la cual os será familiar esta imagen. Me parece muy interesante y necesario hacerse análisis de colindancias. Tenemos que definir los sistemas constructivos de una forma adecuada. En muy pocas ocasiones veo que estén bien definidos los sistemas constructivos para cada caso, para cada encuentro. Y, por supuesto, tenemos que tener una preocupación acústica que, hasta hace muy poco, los arquitectos y, en general, no la teníamos. Así que, en la construcción, cuando nos enfrentamos a un plano, sí deberíamos tener una correcta solución de proyecto y para instalación de todas las soluciones constructivas, remarcando aquellos encuentros donde deberíamos tener un mayor rigor y una definición concreta, que no se quede nada en el aire. Desde luego, una vez que está el proyecto bien definido, habrá una dirección de obra especializada. Debería ser así. Y me temo que no se está haciendo. Hace muy poco, en una cadena de supermercados, se hicieron, en la zona de carga y descarga, un tratamiento acústico. Eran 25 metros cuadrados. Tuve que ir cuatro días para 25 metros cuadrados porque no se estaban haciendo las cosas bien. Imaginaros un edificio de 200 viendas o un local de plena de concurrencia de 400 metros cuadrados. ¿Cuántas veces debería ir yo para hacer un control más o menos exhaustivo de la obra? Pues no se está haciendo nada en edificación o muy poco, por desgracia. Así que, así evitaríamos puentes acústicos, suelos flotantes que contactan con el perímetro, en rozas de formas inadecuadas. En fin, tendríamos que tener todos el conocimiento de lo que estamos haciendo. Desde el que proyecta hasta el que está dirigiendo la obra y, por supuesto, el que ejecuta. En cuanto al mantenimiento, pues el mantenimiento lo deberíamos hacer de forma individual. Sobre todo en las instalaciones propias. Pero, por supuesto, en una comunidad de vecinos, pues debería haber un control de las instalaciones comunes. Claro que sí. Y siempre que haya una intervención, habrá que hacer o justificar esa intervención. Y que haya una mejora de la situación actual, no vayamos a intervenir, resulta que el resultado final no sea el adecuado. En cuanto al uso, hay muchas veces que no tenemos en cuenta que cuando de forma no controlada vamos instalando, por necesidades que con el paso del tiempo va adquiriendo el edificio, se van ubicando equipos. Hombre, el uso, donde lo ponga, pues la verdad es que puede ser muy problemático. El primer año había una máquina, al segundo año puede que haya tres. Pasado diez años nos encontramos con casos como estos, donde los niveles se van sumando y al final no cumple. Y luego es un problema para poder resolver todo eso, teniendo en cuenta que cada aparato de aire acondicionado pertenece a un propietario distinto. Otras ocasiones tenemos un cambio de uso. Bueno, pues antes teníamos dos salones, ahora se transforma un salón en una cocina y tenemos una colindancia con un nivel sonoro que no teníamos hace unos meses. O que se haga una actividad inapropiada. Esto que estáis viendo es una pista de cars en la cubierta de un edificio. Bueno, pues vamos a ver dónde está, en qué área acústica, dónde están las colindancias, si el nivel sonoro va a perjudicar a esas viviendas que son de tipo residencial. Y, por supuesto, controlar en el uso el margen horario. Hay a veces que, pues ya sabemos que la normativa a partir de las once de la noche cambia la exigencia del nivel suelo exterior, pues a lo mejor influye. Así que habrá que tener controlado el margen horario de funcionamiento. Cuando hablo de la patología del sentido, lo digo porque el resto de las patologías las vemos. Acudimos a un edificio en mal estado, vemos que las cabezas de las vigas están podridas, que hay una grieta, pero, sin embargo, cuando vamos a un edificio y queremos descubrir una patología acústica, eso hay que vivirlo. Si me callo un rato, bueno, un rato no, un par de minutos, podemos escuchar lo que escucharíamos en ese patio, lo que escucharíamos en ese patio. Pero, ¿qué ocurre? A ver si soy capaz de poner el aire acondicionado en funcionamiento. Para vosotros es menos o menos que yo, porque para mí, porque yo estoy viendo las imágenes, esto era un vídeo, pero por imposibilidades técnicas no se puede ver el vídeo, al menos ya que es acústica, podemos escuchar el sonido. Ahí tenemos en ese patio el ruido que se produce por una instalación. Luego hay que vivirlo, porque de por sí las construcciones no generan ruido, son receptoras, y cuando pongamos instalaciones en marcha, como puede ser ese caso, tendremos problemas de ruido. ¿Cuándo hay una patología acústica? ¿Cuándo comprobamos la existencia? Pues normalmente, aparte de inspecciones visuales, aunque la visión y la acústica a veces nos pueden traicionar, pues midiendo y comparando valores. Bueno, pues medimos cómo, pues como por ejemplo nos dice la ordenanza en Madrid, o el Real Decreto, medimos con la fuente sonora en funcionamiento, hacemos tres mediciones, medimos el nivel de fondo, hacemos tres mediciones, cogemos las más desfavorables, con esos valores jugamos, hacemos las correcciones por ruido de fondo, y al final vemos si hay penalizaciones tonales, emergentes, impulsivas, y valores que en un principio a lo mejor son de 64, en algún caso pueden ser 64 más 9, 73 decibellos, depende del tipo de penalizaciones que tengamos. Bueno, ¿qué tipo de patologías se nos pueden encontrar? Pues por centrarnos un poco en el tema, dentro de las de edificación interior, las que están resaltadas en negro son las que vamos a tratar, que son las instalaciones, porque los paramentos verticales y horizontales no nos van a generar ningún problema, porque por sí mismos no generan problema. Pero las instalaciones interiores, los ascensores, el tipo de climatización, los garajes, la fontanería, los cuartos de baño, bueno, eso sí nos puede provocar problemas, y en el edificio, en la zona exterior, los focos sonoros, pues en el tráfico tendremos problemas en las ventanas, con las persianas, los tambores de las persianas, instalaciones en cubiertas y patios, todos esos focos sonoros estarán en el exterior y nos van a dar problemas en el interior. Muy bien. De estos que hemos visto, los recintos de instalaciones, ¿qué suele ocurrir? Tenemos máquinas que son vibrantes, que tienen un nivel sonoro interior, que normalmente no es el problema fundamental, sino que los anclajes rígidos, la ausencia de pasamuros, al estar vibrando esos conductos, provocan transmisiones por vía sólida, que al vecino colindante, la verdad es que le provocan una molestia y un nivel sonoro elevado. Así que esos apoyos rígidos y faltas de elasticidades provocan esos niveles, como en esta medición, donde aquí podemos ver, pues unos niveles sonoros, en donde me da 37,6, pero acudiendo a las penalizaciones de tonales emergentes e impulsivas, al final, la medición nos vamos a 47. Si el nivel sonoro máximo admisible para un dormitorio es 30, pues ya tenemos ahí un grave problema. Bien. Instalaciones de fontanería. Bueno, encontrarnos huecos en el forjado, una vez que hemos tirado un falso techo, huecos de este estilo, con ladrillos, azulejos, trozos de pegotes de escayola, pues es muy normal. Deficiencias y faltas de sellado, siempre. O, bueno, pérdidas de masa, porque no se han sellado posteriormente, bueno, como aquí va a haber un falso techo, lo que hay arriba no se va a ver, parece como si no interesase. Luego existen problemas acústicos y no los vemos. Ahí es el momento de darnos cuenta de ese tipo de problemas. Así que vamos a intentar escuchar lo que ocurre. ¿Alguien me podía decir qué es esto? Aparte de un ruido rosa que no es. El llenado de una bañera. El llenado de una bañera. Con lo cual, claro, ese llenado de bañera provoca un nivel sonoro muy importante. Si tenemos ausencia de revestimientos, de sellados, la presión es muy elevada, los anclajes son rígidos, pues nos pasa lo que nos pasa. Que los niveles sonoros en el receptor son de 46, 44, 43. Bueno, las instalaciones nos provocan muchos problemas. Esto en particular es de una medición que hicimos ya hace bastante tiempo en la calle Carlos IV. Nos hicimos unas ciento y pico mediciones de comprobación de los niveles sonoros internos. Desde tu bañera a tu estancia colindante. Niveles sonoros importantes. En otras ocasiones eran de niveles sonoros que se transmitían a estancias colindantes de otras viviendas, de otro recinto, de otra unidad de uso. Pero en todas ellas, como veis, los valores eran muy altos. ¿Cuál es el resultado del juicio? Que ya fue y que ya pasó. ¿Resolución? Bueno, pues se implantan las medidas correctoras o se evalúa cuál es el coste de esas medidas correctoras y el juez determina qué es lo que tiene que hacer. ¿Cuál fue el coste por vivienda? Quiero recordar que estaba en torno a los 12, 15 mil euros. Bueno, pues entonces ¿cuál es la resolución judicial? ¿Se hace la obra o la indemnización? Pues coges 6 mil euros y te los metes en este oído. Otros 6 mil euros te los metes en este y a partir de ese momento ya dejas de escuchar porque no haces la obra. Te quedas con la indemnización y se acabó. Eso normalmente es lo que suele pasar porque nadie quiere entrar, que entren en su casa, no se sabe, se sabe cuándo empiezan pero no cuándo acaban y lo engorroso que tiene que ser el quitarte de tu casa para permitir la ejecución de las obras. Algunas de las personas, incluso solamente cambiando el tipo de grifería, obtuvieron beneficios importantes en cuanto al nivel sonoro transmitido al interior y a colindantes. Estas deficiencias de los ascensores, vamos a hablar ahora, bueno, pues puede haber colindancias entre el ascensor y un recinto protegido. No es un buen diseño. Fijaros que ahí tenemos niveles sonoro transmitidos con sus penalizaciones y nos llegan a niveles en torno a los 40 decibelios, donde, claro, el ascensor colinda directamente con un dormitorio y difícilmente vamos a tener un nivel apto cuando tenemos apoyos sin amortiguamiento, las colindancias, como os he comentado, que importan mucho. Pues si te colinda tu habitación con respecto a eso, mal lo tienes, bastante mal lo tienes. O haces un buen tratamiento de todas las maquinarias o si no, o de la maquinaria los apoyos o los flotantes, o si no vamos a tener problemas de colindancia, por supuesto que sí, claro está. Otros son la apertura y cierre de puertas. Tengo un vídeo aquí pequeño, pero bueno, eso no es muy importante. Pero imaginaros la velocidad de apertura y cierre de puertas y sin tope. Pues claro, el nivel de impacto es importante. O por ejemplo, el armario donde se encuentran los cuadros de mandos con el relé que suena clac, clac. Bueno, pues eso es importante tenerlo en cuenta. No solamente, además, el funcionamiento, sino la parada del equipo, la frenada, que funciona como si fuese un coche que va a 80 kilómetros por hora, llega al semáforo y pega una frenada para no pasarte. Bueno, pues esa es la sensación. Frenamos un poco, pero ya tenemos ahí el golpe de la parada de la frenada. Este tipo de ascensores, pues prácticamente van a ir desapareciendo. Nos vamos a ir a sistemas guiarles, por ejemplo, que son mucho más prácticos, son más caros, consumen menos, provocan menos vibraciones, tienen variador de frecuencias interno, con lo cual, bueno, obtienen muchos beneficios respecto a un tradicional sistema de ascensores. Por ejemplo, esto está cerca, bueno, en la zona de Vallecas, donde hay un edificio, hay varios núcleos de ascensores, ahí los podemos ver que están señalados que uno de esos son cajas de ascensores. Todos los que estaban en las esquinas, cuyo sistema de anclaje y de funcionamiento era diferente, todos nos provocaban problemas, todos, absolutamente todos. Y eso que cuando yo fui ya tenían hecho un suelo flotante, tenían hecho un tratamiento absorbente en las paredes, habían hecho el perímetro del suelo flotante correctamente, incluso hasta el cuadro había sido separado mediante una lana para que no estuviera en contacto directo con las paredes. Bueno, pues ahora sí, hubo bastantes problemas en cuanto a la transmisión en aquellas esquinas. En el resto estaba bien controlado, pero en las esquinas donde colindaba con viviendas, pues teníamos niveles, como veis, de 38, 35, 40, cuando los niveles máximos son de 30. Así que no cumple, no cumple, no cumple, no cumple. Bien, hemos visto antes una imagen donde había una instalación posterior de esa maquinaria donde, bueno, pues las máquinas no están correctamente instaladas, no hay, los pasamuros son rígidos o no existen, no hay amortiguamiento en el apoyo. Con lo cual, bueno, pues tenemos ahí la situación del ascensor que se ha instalado, a ver si logro señalar, este es el ascensor, aquí estaba la vivienda afectada y el cuadro de mandos muy bien colocadito al lado de la vivienda para que el salón pudiera tener un nivel sonoro de 47,2. Con lo cual, claro, hay que tener en cuenta cómo se coloca, porque el ascensor sube y baja, o sea, el compromiso de la empresa instaladora es que funcionase el ascensor, o sea, que han solucionado un problema pero han dejado otro a alguno de los usuarios. Así que, bueno, pues como veis, no cumple con la normativa, además, con una característica emergente muy importante, lo vemos ahí en tercio de octava, habría una penalización, como veis aquí, de más 6 decibelios por la componente emergente, aquí la tenemos. Otro tema son las puertas de ascensores y los garajes. Las puertas de los ascensores la verdad es que nos provocan también muchos problemas. Fijaros valores en receptor y garajes de hasta 43 o incluso con el impacto final de 59. Estas mediciones se hicieron ya hace bastante tiempo. Y ahí tenemos una puerta a un garaje con los mecanismos empotrados que provocan con esas rigideces problemas de transmisión con las penalizaciones en torno a los 40 decibelios con también una componente emergente importante. Y este que lo hemos tratado hace muy poco es una rampa de garaje donde el vecino de arriba colindante directo tenía problemas de transmisión sonora. Se hizo un tratamiento de transmisión por vía aérea inicialmente y luego un tratamiento de un suelo flotante para evitar la transmisión por vía sólida. Hasta que no se hizo este segundo tratamiento no se evitó el problema totalmente. Así que esos problemas que teníamos teníamos problemas de más de 38 decibelios pues actualmente estamos con niveles parecidos al ambiental. Bueno, en cuanto a los problemas de las fachadas el emisor que todos tendremos que controlar a partir de ahora porque es un condicionante importante el aislamiento de la fachada nos va a dar el L2 el nivel transmitido. Hay que tener en cuenta que la separación en muchos casos que se nos queda es muy importante se puede crear una patología si no sellamos correctamente esas separaciones con un sellado final correcto y luego intentar controlar el aislamiento del tambor que es muy deficiente normalmente. Cuando el nivel sonoro es exterior y lo hemos evaluado como en algunas ocasiones hacemos para saber qué problemática tenemos en real como hace poco en un edificio que va a ser un hotel ahí en la Gran Vía pues en la Gran Vía había niveles sonoros importantes. Entonces evaluamos el L1 sabemos conocemos el L1 y a partir de ahí pues el L2 lo podemos comprobar en la situación actual con valores de 34 hasta 48 decibelios evidentemente una vez que analizas eso pues ya tienes justificado la realización de una mejora porque has descubierto una patología de aislamiento en fachada y ya tienes justificada esa mejora. Bueno en cuanto al ruido exterior si no es de ruido como el que estábamos comentando sino que en vez de tráfico es de climatización bueno pues ahí tenemos por ejemplo eso si no recuerdo mal es la planta del hotel que hay en la Plaza Santana donde las instalaciones eran importantes la imagen no corresponde exactamente allí pero con ventana abierta el nivel sonoro es de 70 decibelios en el patio interior producidos por la climatización entonces claro con la ventana cerrada tienen 38 si encima te van a cobrar una pasta por entrar a dormir con 38 decibelios a mí me tendrían que dar la misma pasta para intentar dormir esa noche porque desde luego es difícil ya os digo que es difícil me hubiera gustado haber puesto la imagen pero el sonido bueno como vamos muy mal de tiempo vamos a continuar un poquito fijaros que el tambor de las persianas ya sabemos todos que es un punto conflictivo que incluso en el propio catálogo nos dice que o 25 o 30 por ahí va a ir depende de como sea confeccionado y recordaros que cualquier agujero que tengamos es una disminución muy drástica del aislamiento acústico o sea que un 1% supone bajar de 30 a 27 perdón de 20 de 30 a 20 decibelios solamente un 1% de agujero digamos así que ahí tenemos un tambor la caja de un tambor si nos lo metemos dentro de la caja veremos esto esos son 5 centímetros no lo que nos recomienda el código esos son 5 centímetros y claro esos 5 centímetros vistos desde fuera es por ahí por donde está pasando el ruido ni más ni menos con lo cual es por ahí por donde el ruido nos entra a la habitación y por supuesto tenemos una transmisión importante en muchos casos cuando el nivel sonoro sea alto de nada me sirve tener una solución estupenda de ventanas y carpinterías si tengo un tambor un tambor mediocre el nivel de ruido me va a pasar por el tambor así que ojo con esos tambores habrá que intentar tener algún tipo de tratamiento específico a ruido aéreo no me vale que haya un Porespan y me digas tiene aislamiento si bueno pero no me lo vendas como aislamiento acústico véndemelo como aislamiento térmico y te lo acepto así que en cuanto a los cierres de persianas y bueno yo en mi casa tengo una persiana motorizada y vamos a ver y vamos a ver si podemos reproducir ese ruido bueno más o menos lo mismo que oigo yo cuando el vecino se levanta o se acuesta no hay mejor forma de controlar al vecino que escuchar a que hora se levanta o se acuesta es una cosa ideal y eso no suele pasar siempre yo no sé si hay metas edificaciones pero si hay una persiana motorizada ese problema lo podemos tener y que me decís si vivimos encima cuando se abre por la mañana evidentemente son patologías muy comunes en casi todas las edificaciones cuando tengamos un local comercial es probable que tengamos ese tipo de problemas con niveles sonoros de 44 decibelios bueno pues la verdad es que son son importantes en cuanto a la cubierta y puesto un minuto en cuanto a la cubierta bueno pues hay extractores en cubierta esos extractores pueden estar dentro de lo que es la chimenea nos hemos encontrado en algún caso esto pertenece a una zona de móstoles en donde bueno a continuación se puso un variador de frecuencias porque el nivel caudal y ruido era muy elevado ya tenía previsto en proyecto un silenciador pero claro es que ese aparato produce un nivel sonoro bastante importante y los niveles de ruido en el receptor de la planta inferior eran 40 decibelios en algunos casos eran menos pero es que en otros muchos eran hasta 40 decibelios y son necesarios para el tema de los aireadores así que ojo como instalamos cada uno de los aparatos porque en otros casos dice bueno pues para no tener el foco dentro que es peor me lo voy a sacar fuera bueno en este caso todavía sigue dentro perdonad bueno con deficiencias en cuanto a faltas de elasticidad apoyos rígidos o apoyos muy deteriorados con amortiguación muy muy deteriorada y con contactos rígidos entre los conductos basta con que vibre uno para que vibre todo entonces si además tenemos no solamente eso sino el espacio del patinillo muy mal dimensionado pues podemos producir nivel sonoro importante no solamente por ruido aéreo sino por vibración hay alguien que dice bueno pues en vez de tenerlo dentro lo saco fuera bueno me está sacando el problema de ruido exterior o sea que ya voy a tener dos problemas el ruido interior que lo voy a seguir teniendo más luego el ruido exterior que lo va a tener el del ático que está al lado por supuesto así que son problemas importantes ¿qué creéis que hay ahí debajo? está la desesperación ahí debajo está la desesperación ni más ni menos o sea lo que provocaba ruido que ya no saben qué hacer entonces dice bueno vamos a poner el lana de roca que me han dicho que es lo más efectivo vamos a ver si lo ocultamos por lo menos y que no lo veamos oírlo oiremos pero verlo no lo vemos bueno pues tampoco porque son envolventes ineficaces totalmente y para qué quiero yo una lona elástica si la dejo así cómo demonios puedo tener una lona elástica para evitar las vibraciones el paso de vibraciones entre un conducto y la máquina si la coloco de esta forma no es colocarlo es colocarlo bien si cuesta casi lo mismo colocarlo bien que colocarlo mal bueno y por último ya dijimos que había ruidos de instalaciones ruidos exteriores y luego que también había que analizar aquellos locales de pública concurrencia que necesitan una licencia como cualquier bar restaurante maras de copas discotecas etcétera todo eso la opcat no el dbhr todo eso la opcat la ordenanza o el real decreto 1367 porque ahí evaluaremos por un lado niveles sonoros y por otro aislamiento así que con la ordenanza en función del uso del local tipo 1 tipo 2 exige un grado de aislamiento por supuesto muy superior al que exigiría el dbhr respecto a un recinto de actividad con respecto a vivienda que empezaría en 55 aquí como veis ya pide 60 así que cuando hay una separación común entre ese local y una vivienda se va a exigir el aislamiento si no existe separación común un paramento común entre el local porque hay una oficina en medio esto no se exige solamente cuando hay colindancia directa se exige cumplir con el aislamiento que evidentemente si no lo tienes tienes que gastarte una pasta importante porque el aislamiento acústico de este tipo de locales supone un tratamiento bastante costoso pero es que si no lo tienes va a provocar el cierre del local así que es muy muy importante y por último las limitaciones de ruido una cosa es el aislamiento otra cosa es el ruido la propia ordenanza o el real decreto nos lo contempla y nos dice que hacia el exterior no deben de salir más de 45 más 5 que nos permiten superar o sea 50 y bueno pues habrá que tener en cuenta todo ese tipo de instalaciones porque ese tipo de instalaciones nos provoca niveles de ruido sobre todo si son de un local de pública concurrencia niveles de ruido o exteriores o incluso interiores superiores a los que marca la normativa pero amigos si superan más de 6 decibelios 12.000 euros de multa y arreglalo porque como vayan a otra inspección pasado un tiempo y no lo tengan por reincidencia que pueden incluso cerrar el local ¿vale? así que recordar que el edificio es un receptor nunca es un emisor que para tener un confort ambiental necesitamos controlar la molestia y por último que la comprobación normalmente en acústica visualmente es interesante tener las cosas claras pero que la medición in situ es la que nos va a aportar el rango de la patología que tenemos nada más muchas gracias aplausos